Oh So City, que rico papi Bienvenidos a Desbordemos Podcast Hoy es un día histórico para algunos Triste para otros Histórico, tampoco tanto pero Pará que todavía no arranque ¿Cómo les va? ¿Bien? Bien, contentos, por acá contentos Esta semana la verdad estamos bastante contentos No tengo ganas de hacer presentación individual hoy Porque hay dos sujetos que están Están escuchando por Spotify Vestidos con la camiseta de Racing ¿Contentos no por la victoria? Más vale, siempre Creo que todo el mundo se pone contento cuando gana un clásico Y más ganarlo de esta manera ¿Te gusta más de esta manera? Me encanta Me duele un poco haberles robado No me hubiera que el penal hubiese sido legítimo ¿Vos no por realidad 3-0 de baile? No, en toda la vida lo metí a los 97 Y lo gritaba como un enfermo Como pasó el tiempo de semana Yo en realidad prefería con dos menos Y una comida y una banana Perdón, sigamos O una vez 3-1 Perdón, perdón A mí me daría vergüenza ganar como ganaron ellos Y el cista, boludo ¿Cuántos clásicos no ganaron así también? Muy pocos Nos tienen que poner los puntos Mínimos Siempre Ponerle, te robamos una vez Pero te hacíamos 5-4 goles Bueno, me haces uno y ganás Rafa Bueno, me voy Todas las victorias valen lo mismo Pero bueno Hoy me enteré que apelaron Y pusieron como Como Eubequistán contra Sudáfrica ¿Qué pasa? Fondo de olla total Bueno, hoy vamos con un tema Que se nos ocurrió Hay que decirlo Vamos a ir a mí charlando Muy buen tema Son los más ocurrentes Somos los más ocurrentes Hablamos bastante seguido con mi amigo Mostero Surgen pelotudeces Surgen pelotudeces La consigna es así La consigna del día de hoy es así Vamos a debatir bastante Y vamos a hablar de mucha gente distinta Como solemos hacer nosotros La consigna es esta ¿Qué vida preferís? Es simple ¿Lo entienden o no lo entienden? Claro ¿O hace falta explicación? No, no hace falta explicación ¿No hace falta explicación? Pará Dar una explicación a la gente Porque capaz que no te ocurre lo que siente Seguramente Si no se escucha sos boludo Así que Hay que aclarárselos Sí Es así Hay dos personas Ponemos dos personas como ejemplo Y tenemos que decir En este momento mismo Entrar en la vida de una de esas dos personas Y continuar Su vida Como está ahora Claro O uno en la otra Y pará ¿Y por qué? No seamos básicos ¿Y por qué? No, no, no Pros, contras Boludeces Y también Hay una sección especial Que podemos meter gente que ya Murió La palmó Eso también vale como trayectoria Que vida les hubiera gustado tener Esto me suena a que ya lo hicimos El año pasado Pero no, ¿no? No Algo parecido Va a haber muchos nombres que se repiten Este día Voy a recordar Vamos a volver a hablar de gente Que no veníamos hablando Spoiler De Franchella hoy no hablamos Así que ¿Qué sabés boludo? No Vamos con una que A priori parece fácil Yo ayer justo se la dije a Mosteiro Spoiler Claro Pero me la respondió muy fácil Y para mí es más difícil Joaquín quizás está Va a estar Ah, ya sé que me vas a decir La consigna es así En este momento de la vida ¿En quién prefieren convertirse? ¿En Messi? Lionel, Andrés Messi Lo conocemos todos ¿O Marcos Galperín? Ah, no Vos sos un ladrón El dueño De Mercado Libre ¿Vos sos un chanta, amigo? ¿Por qué? Te la puse yo esa Sí, pero yo me la apropie Pero no iba a decir yo esa No, no Yo soy estatizador Es el conductor El conductor Amigo, eso es la locura Es un golpe de Estado Este capítulo Es el capítulo comunista Muy rato Amigo, pero Se la puse yo ayer por WhatsApp Me cago Ahora yo no tengo Estoy en blanco Bueno, bueno El conductor Ya que es mi pregunta ¿Puedo contestarla primero? Sí Yo elegiría Galperín O sea ¿Por qué? Yo creo que todo el mundo Elige a Messi y yo a Galperín El chabón, boludo En 2019 Fue fiscal de mesa Tipo, en las elecciones ¿Qué te elijos? Después Caminás por la calle Y No sabés quién es O sea, vos lo ves Y uuuh, este tipo No es una persona Es conocida, es famoso Porque la verdad El chabón es más famoso Creo que este año Se hizo muy famoso Sí, es el chabón Con más plata de Argentina No, es el chabón Con más plata Con más plata Es el No sé si es El más Es el top 2 El pelado, ¿no? ¿Cómo se llama pelado? Sí ¿El rico? No Sí, el de la petrolera Rico hubiera estado buena Rico Sí, el no Pero el de la petrolera Pero el chabón, boludo Va caminando por la calle Y Sí, está bien Y el chabón es lo que se le canta El quinto forro del orto Porque tiene toda la plata del mundo Pero yo Y está cada vez mejor Porque lo está pegando En todos lados El argumento que le he dado yo Messi se rasca las bolas A las 24 horas del día ¿Me entendés? Y este que ahora Te pensé que no Este tiene responsabilidades No Pero si el día Pero porque la quiere Si el día de mañana dice Me voy Se va Con una linda parte de la empresa Y deja su imperio Lo que quiere hace Está en la bolsa de Voltril No es ningún boludo Claro Está en México Messi está a todos lados Mercado Libre Jaquín, ¿tu opinión sobre el tema? No, totalmente de acuerdo con el problema Perdón Me parece que Messi no pasa a la calle tranquilo Eso es lo único que A nivel plata nos chupa huevos Porque los dos están forrados Los dos están forrados Ninguno habla de lo No van a tener ningún problema El punto acá es Ser recontra Re mil reconocidos Ser el mejor de la historia O Pasarlos a percibir Eso depende igual De cada uno Para mí a Nano le gusta más Que lo conozcan Que le digan Claro Y capaz a Jaco Quiere caminar tranquilo Por la calle ¿Me entendés? Es de cada persona Yo Pensé una cosa Messi No hay país en el mundo Que no lo reconozcan No hay manera No hay manera El tipo es Un huelkistán De viaje con la comida Y de ser Messi Yo una vez igual Fui en una camioneta ¿Viste? Un buen taxi Pensé que ibas a decir Lo vi a Messi ¿Viste? Postero lo vio Lo acelero Dije este bigote Me quiero robar Una vez En un taxi ¿Vieron Bahamas? Sí Y le empezamos a preguntar Viste al chofer Che ¿Conocés a Messi? No, no Dice no ¿A Maradona? No, tampoco ¿Quién es? Bueno, pero igual Son los menos Hay gente que no la conoce Es una locura Pero después ves a los lenitos sirios Que tienen una bolsa en la espalda Que te dice Messi atrás Y son cosas que Eso me llamó la atención La verdad que Después igual me gustaría hacer Valperin Pero un poquito más fachero Eso verdad Sí, pues tenés tanta plata Pero... Sí, sí, sí Bueno Te podés hacer más fachero Con la cirugía Mirá a Michael Jackson Mirá lo que le quedé Maradona Yo no me voy a poder hacer Mirá que hay Lillén y esa Ola Ola chiquita Es un gran debate Si la plata te hace lindo Cada... Sí Igual sí Está ser lindo Cada actividad no Bueno, cada consigna que hagamos Vamos a decir los resultados A ver cómo salen Messi o Valperin Messi Messi o Valperin Messi Galperin acá los dos Galperin los dos Sí, sí Lo define ¿Qué te gusta? ¿La farándula? No, no Creo que Presidente del Senado Lo que dijo el Pola Galperin tiene razón Y me la bajó Yo soy Messi Prefiero ser Messi Aparte Messi Muy poquito Lo tenía en duda Pero... Levantarte Puede dormir Y ver la cara de Antonella Tampoco estamos saliendo Muchos de casa Como para que nos moleste la gente No sería nada mal tampoco Claro, es verdad La cara de Antonella Igual la Jervo Valperin ¿Qué sabe cómo es? El hijo que se tira un pedo Y se ha detallado Billetera para tablar Voy a empezar a decir Algunas yo Y después cuando me quieran Interrumpir Me dicen Y me dicen Alguna consigna Acá tengo otra Muy buena para mí No sé qué van a decir ustedes Hay un tipo Que hoy por hoy Es el más odiado de Argentina O casi Claro Sí ¿Saben por dónde ando? Yúdica No No hay iúdica ¿Uruguayo? No, tampoco M y M El tipo Al que le adjudican El cajón del Diego Matías Morla Actualmente es el más odiado Es el más odiado de Argentina Actualmente Primero las cosas De Matías Morla Para que después Vean el otro personaje En qué coincide Y en qué no A ver Es millonario Sí Tiene la firma De Diego para él Todo lo que pasa La marca La marca Maradona Maradona Diego Maradona Es él Es él Que llega al bolsillo Tiene plata En Argentina Seguramente si sale a la calle Alguna putida se come No Corre riesgo de vida Corre riesgo de vida Corre riesgo de vida No está Tampoco sobrado De quién estaríamos Estamos hablando Del Joker Le desbordemos Estamos hablando De Larry De Clay Bueno No sé si le cuesta Bueno Tampoco me está sobrado No Pero No Pero vive en un country Bueno Pero tampoco Y yo preferiría Ser Larry De Clay La verdad Nadie La vivió Si yo fuese Hinchado de boca Elegiría a Larry De Clay De la vida Le agujo a Japón Mil veces Estuvo con todos los jugadores No Encima lo lindo Es que sale a la calle Y el que le dice algo A Larry De Clay Es un hijo de puta Porque es un tipazo Es un cabrón Y Matías Morla Que tiene Creo que el El décimo Sesenta veces más plata Que Sesenta veces más plata Que No sé si ¿El tema que es la plata? No sé si No Y el cariño de la gente Obvio Esto es lo mismo Igual Si Larry De Clay Se va a Monaco No lo conoce nadie Si Morla Se va a Monaco No lo conoce nadie Me voy con la guita de Morla Si olvidate Yo iba a decir justo lo mismo En Argentina no vuelvo nunca más No vuelvo nunca más Ya está Pero vos te pensás Que alguien lo va a reconocer En Francia Se con un poquito de voto Que se hacen los labios Argentinos hay en todos lados Y también para Que No podés tener Instagram Redes sociales afuera Porque también te puteían Por redes sociales Y tampoco es lindo Que te puteían todo el tiempo Obvio Decisión final Por IC Lord De Clay Morla en el exterior Morla en el exterior Morla en el exterior Me cuesta pero Morla A vos te niego careca A vos te niego Bueno 4-1 Matías Morla Vamos con el siguiente Morla en el exterior Morla en el exterior